Seguimos completos de 14.47 de la tarde, señores. Aquí están los exalumnos, los recién escuchados. Maranita, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida de estar con todos ustedes. Muy bienvenido también. Muchas gracias, Noel. Qué tal, muy buenas tardes. Feliz aquí con ustedes. Y la pequeña, pero enorme de vos. Bienvenida también. ¡Hola! ¡Bravo! ¿Todos se pudieron despedir ayer? Es una pregunta. ¿Todos? No, ¿verdad? No, porque faltaste tu mamacita de despedirte ayer de tus compañeros. Y ahorita justamente vas a poder entrar para despedirte. ¡Ay, maravilloso! ¡Ándale, ándale! Por favor, sigue aquí. ¡Corre! ¡Corre, que nos vamos a despedir! Para que se despida. A ustedes si los vimos, ¿quieren recordar cómo fue el momento? Claro, vamos a sentarnos. Venga, y vamos a ver. ¿Cómo se despidieron los exalumnos? No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo... ¿Cómo están, bellollos? ¡Hola, Milari! ¡Hola! ¡Chúcame esta! Quiero mucho y te espero. Estoy bien, estoy bien. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre está... Mucho gusto estar aquí con ustedes, muy mucho gusto conocerlos, si empiezo a decirles cosas. Este, simplemente que a todos, las los traigo aquí. Emanuel... Tú... Tú estás ocupando mi lugar. Ese lugar donde tú estás, es mío. Tú deberías de estar acá. Yo quería ir a también por seguir aquí. Cuiden mucho, valoren mucho lo que tienen. A todos los amo. El primero en saber... Yo solo quiero decirles que... Luchen con todo el corazón. Están en un tesoro acá adentro. Pongan todo el alma en el escenario. ¡Que viva la generación 2011! ¡Que viva la generación 2011! ¡Que viva la generación 2011! Siempre serás mi señor! Pues el público les aplaude de pie porque de verdad han hecho un excelente trabajo, las despedidas siempre son muy fuertes Y Noé, qué valor tan grande de enfrentarte a Emanuel y decirle tú estás ocupando mi lugar Pues sí, es algo que no me quería guardar y pues ya me siento un poquito más libre a la vez De todas maneras, Noé, sabes que evidentemente es el público al final el que decide A mí me da mucha pena Emanuel porque todos los profesores van contra él, el director va contra él Ahora veo que tú también le has dicho, es un niño de 15 años, tú lo conoces mejor que yo, eh O sea, evidentemente eso no lo pongo en duda, pero pobrecito, ¿no? Pues sí, sabes, lo que pasa es que este niño todavía está jugando a la academia Entonces yo no creo que se marezca ese lugar todavía ¿Y de verdad tú crees que está jugando? Sí Sí, porque tú venías por un sueño, Noé Sí, claro, yo vine a trabajar y no vine a jugar Definitivamente, si crees y reiteras aquí que se quedó con tu lugar Sí Sí Pero decidió el público, vuelvo a insistir, o sea, nadie se queda con nada Claro, pero él se refiere a la iniciativa y a las ganas Sí, 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 lo que es el trabajo de venir a trabajar a... o sea, lo que es aquí a la academia Ya, 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 bueno Pobrecito, Emanuel Les tenemos una noticia, ¿Vale, Chor? Sí, adelante, adelante, Lili, no, tenemos... Bueno, tenemos una sorpresa a los tres porque más adelante tendremos un concierto Fíjate nada más, de puros exalumnos, o uno o dos podrán regresar a la academia ¡Bien! 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 Si no tienen restricciones, tomen frutas y verduras ¿En serio? ¿Españolete? ¡Españolete! Oye, una excelente noticia ¿Cuándo y dónde? Oigan, pues tenemos precisamente un tema, bueno, el ensayo de Noé se quedó en eso, en un ensayo Pero tenemos aquí las imágenes exclusivas porque obviamente ya no, ya no pudo cantar, salido de la academia Eduardo titubeó porque tuvo que cantar solo, pero vamos a ver todo lo que pasó ¡Vámoslo! ¡Venga! ¡En éxito! La banda norteña, los carros del año Las mejores plebe, las traigo a mi lado Pura bucanita de un sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis al toco Las playas, las discos y los malecones Palenques y el tapas ha puesto millones Le sobran amigos por todos lados Soy gente muy buena y de muy alto rango Y le digo a mi gente Soy enamorado Si de una me enamoro Me la llevo a París Y... En exclusiva señores, esto nadie lo había visto Eso sucedió el pasado fin de semana En los ensayos Y vámonos directamente dentro de la casa Porque está Lisbeth para despedirse Ya de sus compañeros Ahí tenemos las imágenes, a ver qué dicen ¿Qué dicen? Escuchemos A todos y cada uno de ustedes Los extraño De una forma inexplicable Los quiero con todo mi corazón Cada uno de ustedes Ocupan mi corazón Y en mi mente un lugar muy grande Los quiero con toda mi alma Son parte de mi vida Son parte de esta experiencia maravillosa Que es la academia Los quiero mucho Quiero decirles Quiero decirles que... Que hay mucha gente afuera Que ustedes son su ejemplo, ven Ustedes son ejemplo De mucha gente afuera Mucha gente lo sigue Mucha gente Ve qué onda con ustedes Y saben qué Que ahora los que estamos afuera Quisiéramos estar aquí adentro Y no estar haciendo mediocridades Y no estar haciendo lo que no nos corresponde Aquí venimos a una cosa Que es trabajar Y dar lo mejor de nosotros Háganlo por favor No desperdicen esta oportunidad De tan grande De crecer Y de ser alguien En este medio artístico Los quiero muchísimo Aprovechenlo todo Todo, todo, todo Aprovechenlo Vamos al chismógrafo Viva Ahí está Les escuchamos todos muy atentos No es la edad señores Una niña de 15 años Les está dando una cátedra Allá adentro A diferencia de Manuel Que está jugando Y a diferencia de Tadeo Que es todavía más adulta Que ella Ellos querían cumplir El sueño Y están aquí afuera Y adentro tienen que aprovechar Que todavía están Es que dices Guillermo Que ya nos metáis con Tadeo más Es que es un ejemplo Polémica Cada una lo suyo Vamos a ver el chismógrafo Porque ve No, no, no Vamos a hablar El chismógrafo sí es cierto Porque la gente quiere saber Más que sí Esta es la parte que más me gusta Ahora sí muchachos Ah vale, de Manuel Pero tienen que contestarnos Con la verdad Porque han venido varios excusados Y nos han dicho todo Así que no pueden mentir A ver, a ver ¿Quién es el más quejumbroso? Ah, Emanuel Ah, nuevamente Frank Eh, Jesús Es una tía quejumbrosa Jesús Sí Muy bien ¿A quién le huelen más los pies? Ay, ay Tengo que decirlo Dilo, dilo, dilo Aguichito Y a mí también Ay, sí, ya sé Pero los dos nos decíamos Aguichito Wow ¿Cáncer? Cáncer Cáncer Sí Cáncer ¿No es? Emanuel, pero a Manuel le huele todo A Manuel le huele todo Ay, mi pobrecito Oigan, ¿quién tiene el peor carácter así que es ya insoportable? Mira que la cubana es fuerte Sí La cubana, ¿verdad? Sí, es fuerte Es fuerte la cubana Sí ¿Y para ti, tuyo? Creo que Frank está con mucha flojera ¿Ah, sí? Tiene que ponerse más fuerte Hacer las cosas? Yo pienso que Jesús tiene un carácter muy, muy así, muy explosivo ¿Quién? Ellos dos Ok Jesús ¿Jesús? Sí ¿Verdad? Y aquí ha tenido varios enfrentamientos con sus profesores, de hecho Sí Sí, muchos Sí, hombre Debería haber bajado dos rayitos ¿Quién cree que no le ha caído todavía el 20 de que está dentro de la academia? Frank Frank A Dariela A Dariela A Dariela Ok ¿Por qué? Definitivamente a Manuel Porque a veces a este... Emanuel Emanuel Apagadita Como que así, como que anda en otro mundo O está confiada Puede ser que sea confiada Yo la amo y la quiero y no saben cómo la amo Pero sí, a veces le digo como Dariela, o sea, despierta Pues tiene que dar el ancho ese domingo Sí, 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 porque está llena súper cansada Tiene que darlo Y si no lo hace, seguramente puede salir Atención Y la pregunta clave, ¿quién creen ustedes que va a ganar la academia? Denisha ¿Denisha? Denisha ¿Estás segura? Javi ¿Qué crees? ¿Quién? Javi Javi Yo estoy de acuerdo aquí con el compañero, yo creo que también es Javi 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 Puede quedar en el Caribe ¡Guau! Mira, nada más, no se nota mucho todavía Javi Pero dentro de la casa, los compañeros, ahora ex compañeros, lo perciben diferente, ¿verdad? Sí, sí Y traen una gran canción Y es galán Y es caribe ¡Ay, no! Es perinolano ¡Mira! ¡Guapo! ¡Ahí! Oigan, fíjate que ganó la academia Es que nos quedamos pensando en la academia Se quedaron pensando Se quedaron pensando en algo Bien, los que ganaron, escuchen esto por favor La academia generación 2011 premia a tu apoyo y a los alumnos regalando 100 mil pesos cada semana Y hoy queremos felicitar a Josefina Ulín Pérez de Tabasco Ella votó por Pablo y ganó los 100 mil pesos, así que muchísimas felicidades Tú también vota por tu favorito y puede ser el próximo ganador ¡Ahí está! Regresamos señores Javi ya está yendo a la zona break Y está muy enojada con Tadeo Todos siguen despidiéndose en este momento, en vivo por completo, con Liz Vamos a unos mensajes y regresamos rapidísimo Porque además tenemos el segundo reparto de canciones Y Jessy con nosotros ¡Regresamos!